Filosofía del Derecho por Friedrich Hegel 267 Tercera parte La ética, sección tercera El Estado A. Derecho político interno 265 Estas instituciones integran en particular la Constitución, esto es, la racionalidad desplegada y realizada. Son la base firme del Estado, así como de la confianza y devoción de los individuos por él, y las piedras angulares de la libertad pública, pues en ellas existe realizada la libertad particular como racional, y donde se da la unión en sí de la libertad y de la necesidad.